La alcaldesa Rosa Melchor ha presentado los nuevos vehículos adquiridos por el consistorio alcazareño. Se trata de tres, dos para la señalización y uno para obras, y que tienen un importe total de 30.000 euros al tratarse de vehículos kilómetro cero. Como verán son unos precios muy asequibles, que mejora muchísimo nuestra flota y además hace otras dos cosas que en realidad es el objetivo fundamental. Mejora la calidad en la prestación de todos los servicios, porque mejora efectivamente, entre otras cuestiones, la seguridad vial y la seguridad de los trabajadores que los utilizan. La seguridad laboral está en nuestra línea de trabajo, decía la alcaldesa, que ponía más ejemplos donde se ha actuado para proteger la salud de los trabajadores. La sustitución de las coberturas de las lápidas del cementerio por un material menos pesado, que hace efectivamente que tengan que esforzarse menos y por lo tanto hay menos bajas por accidentes laborales o por algún tipo de lesiones, frutos de este trabajo. También en el propio cementerio ese buggy, ese vehículo que ayuda también al transporte de los filtros. Y fuera de ese servicio también se han tomado otras medidas, como las líneas de vida, la mejora en la herramienta de los carpinteros. Por lo tanto, estamos avanzando en esa línea, en esa línea que les decía que tiene dos objetivos. La mejora en la prestación de los servicios y la garantía también en las condiciones de trabajo de los empleados municipales. Estos nuevos vehículos vienen para reforzar la seguridad vial, tal y como recomienda la Dirección General de Tráfico. Si nos recomiendan desde la DGT constantemente que haya una renovación del parque móvil en general, porque eso mejora la no contaminación, evita más accidentes de tráfico, que también, lógicamente, las cuestiones mecánicas y técnicas influyen e intervienen en ellos. Nosotros hemos hecho una apuesta clara en cuanto al parque móvil general y no solo de los servicios, como ha ocurrido también con los coches de la policía, que también se han sustituido y se van sustituyendo, sino también con los vehículos más grandes que tiene el parque móvil del Ayuntamiento. La alcaldesa recordaba también la renovación de los dos autobuses híbridos adquiridos con los fondos FEDER y que los ciudadanos utilizamos de manera gratuita desde hace dos años y que ha duplicado el número de usuarios. De hecho, sin contar el 2020, obviamente, porque es una excepción que la pandemia distorsionó los datos, no solo de este asunto, sino de todos ellos, veníamos teniendo desde el año 2018 aproximadamente unos 94.000 usuarios anuales y en este año 2022 hemos rozado casi los 130.000, superan los 120.000 usuarios. Eso significa que cada vez los vecinos y vecinas de Alcázar estamos más concienciados de la mejora que significa el uso del transporte público y más en este caso que para que efectivamente estimular a los propios usuarios, mucho antes de que otras administraciones, como ha ocurrido con la Administración General en el bono del transporte ferroviario, nosotros en Alcázar de San Juan, desde el año 2020, ya tenemos el transporte colectivo público gratuito para todos los vecinos y vecinas de Alcázar y, por supuesto, para todos aquellos que vienen a la ciudad a cualquier tipo de trámite o a compartir con nosotros fiestas y que, lógicamente, pueden utilizarlo y pueden hacerlo también de manera gratuita. 58 son los vehículos municipales en total, de los que 12 se han renovado en los dos últimos años. Para los próximos meses se espera la llegada de motos para la policía.